La población flotante y el consumo de drogas al interior de las familias es lo que en Seguridad Pública Municipal han detectado como factores comunes en Culiacán que propician la violencia al interior de los hogares y lo que ha permitido identificar cuatro colonias de la ciudad donde hay mayor número de agresiones. Consuelo Ramos López, del Departamento de Prevención y parte del Programa de Prevención de Violencia Familiar y de Género, explicó que son las colonias Alturas del Sur, Buenos Aires, Progreso y Adolfo López Mateos, donde con mayor énfasis se trabaja. Nuestra función es llegar a las familias, acercarnos a ellas, decirles que existen instituciones encargadas de atender la violencia, que no les dé miedo, que tenemos personal altamente capacitado y especializado en la temática, quienes los van a atender, los van a apoyar y si es necesario se les va a brindar una canalización. Por su parte, la comandante Francisca López Azueta, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender Violencia de Género de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, habló de la aplicación Libérate y de cómo sirve de apoyo para las mujeres cuando se sienten en situaciones de peligro. La app, inmediatamente en cuanto presiona el botón de pánico, como le digo, nos llega directamente a nosotros la información y nos sale en tiempo real la ubicación de esa persona. Todos se han resuelto de manera favorable para la víctima. Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto.